Lente Regional, noticias y opinión. De una reposición de tubería en los diferentes barrios en los cuales se anuncia la suspensión. ¿Cuáles serían estos barrios? Se está empezando por el Juan 23, continuamos con Brusuelas, después continuamos con Villa Carola, luego Los Ángeles y por último La Paz o Villa Natalia. Pero dígamosle un poco a los seguidores del Lente Regional de la capital del departamento del Caquetá, ¿cuál será el horario de suspensión? El horario de suspensión más o menos será de 7 y media a 8 o 6 de la tarde o a veces no ameritaría pasar comunicado debido al poco tiempo que se va a suspender. Pero como un deber social para nuestros usuarios les estamos comunicando que les va a faltar el servicio de agua para que se programen y no tengan la incógnita de por qué no me llega el servicio de agua. Doctor Álvaro, ¿a partir de cuándo inicia la suspensión del agua? Empezamos a realizar las suspensiones el lunes y día de por medio en diferentes puntos de la ciudad para que no sea traumático en las diferentes comunidades de la ciudad. Muchas gracias al doctor Álvaro Torres Cadena, quien es el gerente suplente de la empresa Cervap y da a conocer sobre la suspensión del servicio de agua potable a partir del lunes en varios sectores de la ciudad de Florencia. Soy yo Martín, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 3, 4 2, 3, 6, 4 2, 4 4 4